¡Atención! ¡Distrito de Constitución! ¡Sí! ¡Constitución recibe! ¡A la mejor agrupación del momento! ¡Hermanos! ¡Son de Ríos! ¡Son de Ríos! Viernes 7, 7 de junio, en la explanada, El Yaullinito. ¡Atención! ¡Sí! ¡Los hermanos Beto y Miller ¡Son de Ríos! ¡Con sus grandes éxitos y primicias 2019! ¡Son de Ríos! ¡Exclusivos toda la noche! ¡Y junto a ellos no podía faltar! ¡Los genios de la cumbia! ¡Sonido potente, luces, efectos especiales, muchos regalos y seguridad total! ¡Es de Viernes 7, 7 de junio, en la explanada, El Yaullinito! ¡Desde las 7 de la noche, con la garantía de eventos rojas y promo fiesta espectáculos!